Estamos con Ricardo Arosquín, es economista, es investigador y docente de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Internacionales. Muchas gracias Ricardo por acompañarnos en Canal Abierto. Estamos en una semana muy complicada desde el punto económico y la economía no baja de los temas de interés que más le importan a los argentinos en todas las encuestas. Hay algunas consultas que te queremos hacer sobre ciertas cuestiones que impregnan el discurso oficial y que se reproducen en casi toda la maquinaria ideológica de los medios oficialistas como verdades construidas e irrefutables. Una es por ejemplo que hay que bajar el déficit fiscal. ¿Hay que bajar el déficit fiscal y hay que bajarlo ajustando? Bueno, la verdad que casi todos los países del mundo operan con algún nivel de déficit fiscal. En la Unión Europea está permitido, en Estados Unidos, para pensar en los modelos que se toman como exitosos. Déficit fiscal hay en todos lados. El problema es si es un déficit muy enorme o es un déficit manejable, razonable, financiable. En el caso nuestro, lo que ocurrió es que sobre un déficit fiscal que se podía manejar y que había que manejar, que dejó el gobierno de Cristina Kirchner, se incrementó fuertemente el déficit porque el gobierno renunció a cobrarle impuestos a los sectores de más importantes ingresos de la Argentina. Entonces eso incrementó el déficit fiscal y eso fue la excusa para entrar en un proceso de endeudamiento acelerado. Pero la verdad que simplemente revirtiendo las medidas de regalarle impuestos a los ricos se podría reducir el déficit fiscal. Si a eso le agregamos que hay un nivel de evasión impositiva muy alto, digamos, se calcula en este momento que el déficit fiscal es del 7% del producto, pero la evasión impositiva es de aproximadamente del 6% del producto. Es decir, rápidamente, si vos te dedicaras a combatir la evasión impositiva, podés reducir el déficit fiscal sin necesidad de recortar ningún tipo de gasto público, sin afectar a ningún sector social relevante, sin producir daño a la sociedad, sin castigar actividades muy importantes de desarrollo, inversión en desarrollo humano muy interesante que se venían haciendo en el gobierno anterior y que acá se cortan como si fuera una especie de desperdicio, cuando el gran desperdicio en el que estamos entrando es en el pago de intereses. Cuando se fue el gobierno de Cristina, los intereses que pagábamos equivalían al 6% del presupuesto del Estado. Ahora ya están en el 15% y se están acelerando fuertemente el aumento del peso de los intereses. Se empieza a comer el presupuesto del Estado, los intereses financieros que tenemos que pagar, producto del endeudamiento que está generando este gobierno. Entonces eso parece que no se toma. Entonces se dice, bueno, los intereses financieros hay que pagarlos, así que le vamos a ir recortando a ver los hospitales, los jubilados, la educación, esas cosas que están de más, sobre eso avanzamos. Bueno, es evidente que ahí hay una intencionalidad política, hay un criterio, hay una prioridad de que se recorta y que se paga, que eso es lo que debe ser problematizado. Es decir, desde una mirada popular es imposible que aceptemos que para incrementar los pagos de deuda, que aparte es una deuda totalmente innecesaria e injustificada, empecemos a recortar el gasto social de la Argentina, bueno, eso es inadmisible, no lo tenemos que aceptar y hay que discutirlo porque hay otras alternativas presupuestarias. Si uno quiere reducir el déficit de 7 a 3, hay muchas cosas para hacer que no tienen nada que ver con agredir a los sectores populares. Vos me hablás de una deuda innecesaria. Hace poquitos días se lo denunció este gobierno por una operatoria de fuga de capitales equivalente a lo que gastó Putin en el Mundial de Rusia 2018, 10.000 millones de dólares. ¿Esta deuda innecesaria se contrae por inoperancia o porque hay alguien que se beneficia? Hay inoperancia, hay gente que se beneficia personalmente, pero me parece que hay una concepción económica detrás, consensuada yo te diría por todo el poder económico de la Argentina, que es la idea de que lo importante en la economía no está en la producción, sino en las finanzas. Esto parece que atravesara a todo el empresariado, incluso al que se dedica a actividades productivas, que han puesto en marcha un modelo en estos dos años y medio donde la gran ganancia, aquel empresario que quiere ser realmente exitoso, tiene que comprarle Vax, no producir nada. Aquel que produce algo es un tonto. Producir no tiene sentido, el sentido está en la especulación financiera promovida desde el gobierno nacional y a partir de eso no podés esperar nada en materia de crecimiento, en materia de progreso, en materia de proyección al mundo, ni siquiera en materia de exportaciones porque estás produciendo lo mismo que antes. Se les ocurre a los genios del gobierno promover un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es lo que se está negociando entre Mercosur y Unión Europea a espaldas de la sociedad. Yo donde puedo advierto que es un tratado comercial absolutamente ruinoso para América Latina y especialmente para la Argentina, que va a sacrificar parte de su industria, la industria autopartes, la industria farmacéutica y otras industrias que van a ser arrasadas por la competencia europea a cambio de nada, a cambio de vender unas toneladas más de carne en la Unión Europea, vamos a abrir para que todas las actividades productivas locales, incluso la construcción y la obra pública, sean afectadas por la competencia europea. Un tratado ruinoso que yo espero que no se concrete, pero que para eso tenemos que tener muy alerta a la sociedad en relación a eso y como siempre la tienen dormida con cualquier otro tipo de noticias irrelevantes. Vos decís hace poco en una nota que el macrismo no comprende la dinámica del capitalismo actual, ¿qué es lo que no comprende? Que estamos en un momento del capitalismo mundial muy duro, en el sentido que todo el mundo sabe que en el año 2008 hubo una crisis muy severa, la crisis financiera que estalló en Estados Unidos y se expandió por todo el mundo, que en Argentina no nos enteramos demasiado gracias a la acción que desplegó en ese momento el gobierno de Cristina, que fue de evitar los despidos y con eso se evitó una bola de nieve tremenda que nos iba a poner en un lugar muy incómodo. Pero en otro lado sí fue muy dura la crisis internacional, a tal punto que Europa, por ejemplo, quedó casi estancada durante 10 años, apenas está saliendo un poquitito y muy dudosamente. En Estados Unidos hubo un poquito más de recuperación, pero casi toda la recuperación de la economía se la apropió el 1% de la población, la gente más rica del país. Con lo cual el norteamericano medio tampoco se enteró mucho de que salieron de la crisis. ¿Qué te quiero decir? Es decir, estás en un mundo donde dos de los principales bloques económicos, Europa y Estados Unidos, están mal económicamente, necesitan vender más, necesitan exportar más, necesitan importar menos, es decir, lo que se llama técnicamente proteccionismo, que lo está desarrollando ampliamente Estados Unidos y los europeos nos lo aplican a nosotros. A contramano de todo lo que hace el gobierno argentino. Estos tipos salen al mundo diciendo, hola, llegamos nosotros, y le dicen, bueno, ¿qué nos vas a comprar? No, ¿qué te vamos a comprar nosotros los europeos a vos? Esto es básico, hay que entender que es un mundo desesperado por venderle cosas a alguien. Y acá aparece un gobierno neoliberal en Argentina diciendo, nosotros vamos a comprarles, ¿a cambio de qué de endeudamiento? Ustedes préstenos plata y nosotros les compramos. Es un desastre. Yo me resisto a creer que sea solo ingenuidad, por eso te lo pregunto. No es solo ingenuidad, son gobiernos, tanto el que tenemos en Argentina como el que ahora tienen en Brasil, que operan a favor de intereses extranjeros contra la nación. Es claro que es así. Lo de Temer es tremendo, está destruyendo las grandes empresas brasileñas, públicas o privadas, para que se las compren después por cuatro pesos las multinacionales europeas o norteamericanas. Y acá está pasando algo similar, con la diferencia que tenemos menos empresas importantes que Brasil, pero el comportamiento es el mismo. Uno diría que es un gobierno que opera a favor de intereses extranjeros. Esta crisis, muchos la comparan con la crisis del 2001 y vaticinan un desenlace parecido. ¿Es comparable con alguna crisis que hayamos atravesado? No es comparable. La verdad que hay gente que desde prácticamente el comienzo de este gobierno está ilusionada con que le va a pasar lo mismo que a de la Rúa. Es un error completo pensar de esa forma. Es otro tipo de gobierno, tiene otras características. Tiene un respaldo internacional muy impresionante, muy impresionante. Y no estamos pasando por el mismo experimento exactamente. La convertibilidad era muy rígida, no les permitía márgenes de maniobra. Acá están devaluando, cosa que hubiera salvado a la convertibilidad. Si hubieran devaluado, se podía devaluar dentro de la convertibilidad, pero no lo hicieron porque era sagrado el 1 a 1, un peso, un dólar. Acá no están atados a eso, con lo cual pueden devaluar sin que el modelo económico estalle. No solamente eso, sino que en realidad la devaluación lo vuelve más sólido al modelo económico porque va a tener un agujero externo mucho más chico que el que tenía hasta ahora. Hasta ahora tenemos un agujero externo de 50.000 millones de dólares por año que se iban, por lo cual había que pedir prestado para que la economía no entre en contracción. Ahora, con esta devaluación lo que están haciendo es equilibrando un poco más el sector externo, pero lo que se desequilibra es lo social. Es decir, lo que empieza a pasar acá es que los argentinos, la inmensa mayoría, 80% de la población, lo que vamos a empezar a sentir es la caída de nuestro poder adquisitivo, la capacidad de comprar cosas, de hacer cosas, ni que hablar de viajar, etcétera, etcétera, eso va a ser un impacto que se va a sentir claramente en el segundo semestre del año. Y ahí se le complica al gobierno porque hasta ahora venía entre los globitos de colores y una situación que no se había deteriorado estilo 2001-2002, ni estilo último año de Alfonsín o primer año de Menem. Entonces, los trabajadores habíamos sentido la caída del salario real, pero algunos el salario les había caído un 6, 7% en términos reales, otro 10, otro 15, pero estaba en esa franja. Lo que vamos a presenciar ahora con estos topes salariales a la negociación que ha querido poner el gobierno y la inflación proyectada es una caída adicional de aproximadamente el 10% del salario real sobre lo que ya viene cayendo. Entonces, ahí sí todos vamos a notar, no solamente los trabajadores asalariados, sino los profesionales, los comerciantes, los que se sienten al margen de la suerte de los trabajadores, se van a dar cuenta que está pasando algo serio en materia de contracción de la actividad económica. La última década de Latinoamérica experimentó otros modelos económicos que fueron bastante más exitosos en relación al poder adquisitivo de las grandes masas más vulnerables de la población, que sin embargo, al menos en Argentina, fueron derrotados en las urnas por este modelo. Esto, al menos en la historia argentina, en general suele ser cíclico. Hay una intencionalidad de modelos populares cada tanto que terminan en manos de políticas neoliberales que dejan al país con muchísima deuda y hay que arrancar de menos 10. ¿Cómo se resuelve? Bueno, es muy interesante el problema porque vos ves que los grandes fracasos económicos lo protagonizan los gobiernos de derecha. O sea, las catástrofes, así termina Martínez de Hoz y la dictadura, así termina el menemismo y así estamos con este gobierno. Fracasos, desastres, crisis económicas provocadas por la derecha. Los gobiernos populistas o populares o progresistas, digamos, incluyamos a lo que quiso hacer Alfonsín al comienzo en este mismo, se encuentran con dificultades enormes, apenas empiezan a sacar un poquito a la economía del desastre o la catástrofe, viene la contraofensiva. Ahora, si vos lo pensás bien, la derecha fracasa en lo económico, hacen desastres, pero es exitosa en lo político. Y esa es la gran interrogante que me parece que tienen que contestar las fuerzas populares. Porque el famoso populismo o las fuerzas populares, que teóricamente representan una amplia mayoría de la población, terminan derrotadas frente a experimentos ya fracasados, ya sabemos, pero evidentemente no hay formación popular, no hay formación de cuadros, no se conoce la historia, no se entiende. Digo, para mí Macri era claro quién era, yo no la necesitaba ver gobernar. Digo, hay varios programas de televisión donde yo mucho antes dije, Macri es esto, 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 es esto que estamos viendo. Digo, la verdad, lamento no haberme equivocado en absolutamente nada sobre la caracterización. Ahora, esto debería ser un patrimonio colectivo de los sectores populares. Este buzón no me lo venden más. Y ahí hay un problema, me parece a mí, de debilidad ideológica, cultural, política, de los que intentan representar a los sectores populares. Porque estas cosas no nos pueden seguir pasando. Lo cíclico tiene que ver con que en realidad los gobiernos populares no terminan de comprender esta lógica y de actuar en consecuencia. Cuando nosotros vimos cómo actuaba el macrismo en sus primeros meses, casi al borde de la ilegalidad, no le importaba demasiado nada. La idea era cambiar profundamente, desmantelar lo anterior. Bueno, si vos ves cómo se inicia el kirchnerismo, cómo se inicia el alfonsinismo, es en un mar de dificultades, de complejidades, pero aparte enseguida aparecen las limitaciones jurídicas, legales, etc. los condicionamientos para que vos no puedas avanzar en transformaciones necesarias. Da la impresión que la derecha avanza en transformaciones que quedan permanentemente, mientras que los sectores populares, los gobiernos populares, no pueden producir esas mismas transformaciones de fondo. Ricardo, vos mencionás otros modelos posibles. ¿Cuáles son esos modelos? ¿Si son viables? ¿Y en qué punto tienen un problema con esto que llaman la restricción externa? Mira, cuando pensamos en modelos, tenemos que pensar en modelos no traídos de los países centrales, que tienen otra lógica y otro comportamiento, sino tenemos que pensar en un modelo para un país del tamaño, en la Argentina, con las características. Nosotros somos un país periférico, tenemos una industria no plenamente desarrollada, muchas carencias en ciencia y tecnología. Entonces, el modelo económico nuestro tendría que partir de la idea de que hay una serie de carencias que el mercado no va a resolver. Esto quiere decir que si vamos a esperar que los empresarios se inspiren para gastar en investigación y desarrollo científico o que sean más competitivos por su cuenta, nos vamos a quedar esperando y vamos a seguir en el subdesarrollo. Entonces, me parece que lo que tiene que asumir una mirada novedosa desde los sectores populares es la centralidad del Estado. El Estado tiene que ser un instrumento fundamental y la otra cosa que tenemos que incorporar los sectores populares es una noción que en realidad se ha apropiado a la derecha falsamente, porque ellos no lo son, que es la idea de eficiencia. Nosotros tenemos que ser eficientes, nosotros tenemos que aprovechar muy bien los recursos del Estado, nosotros tenemos que ampliar fuertemente la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y aplicarlo a la producción de bienes y servicios que la sociedad necesita. No tenemos por eso que imitar modelos de países centrales donde toda la preocupación es el consumo. Nosotros tenemos muchos problemas sociales que tenemos que resolver y los podemos resolver con ciencia y tecnología. Entonces, ahí podemos hacer un círculo virtuosísimo entre un Estado que funcione eficientemente, con funcionarios que tienen la camiseta, o sea, no necesitamos López de vuelta, necesitamos gente con la camiseta de lo nacional y lo popular muy bien puesta y con una serie de objetivos muy claros, no difusos, no dispersos, no tenemos que apoyar a todos los industriales, hay que apoyar a los industriales que valgan la pena, no a todos, no hay que apoyar. Bueno, hay que pensar mucho más, la herramienta estatal tiene que ser mucho más eficaz, tiene que estar mucho más orientada, tenemos que saber desde el comienzo de la gestión qué cosas queremos hacer, no quedarnos pensando, tenemos que tener muy claro el objetivo político económico y tenemos que tener un diagnóstico sobre el gigantesco aparato conservador que impide que los gobiernos populares puedan maniobrar y disponer de recursos y hacer transformaciones necesarias. Eso lo tenemos que pensar desde el comienzo. Vos describiste una enorme toma de deuda, incluso hablaste de deuda innecesaria, en este marco de toma de deuda hay un fenómeno que se llaman financiarización. ¿Qué es? Bueno, la financiarización es un proceso del capitalismo global, no es un tema argentino, es un tema mundial que tiene que ver con un predominio del capital financiero sobre el capital productivo, es decir, el mundo sigue produciendo riqueza, pero donde más plata se gana y donde más se influye sobre la política y sobre los modelos económicos es desde las finanzas, que tienen la ventaja de moverse con una absoluta rapidez por todo el planeta, obtener rentabilidades extraordinarias a partir de cambios de precios en algún lugar del mundo, con lo cual se ha transformado la dinámica de la economía mundial. No es casual que el mundo crezca menos en las últimas décadas, crece menos y al mismo tiempo se concentra la riqueza en una especie de cúpula del poder mundial, que a su vez no es eficiente, porque lo que hace es privar a masas gigantescas en el mundo de ingresos mínimos, mientras se concentra la riqueza arriba de todo. Pero aparte porque genera un capitalismo muy poco dinámico, muy poco productivo, muy poco inversor. Las mejores inversiones son las inversiones financieras, ahí es donde se gana más plata. Imaginate eso en la Argentina, donde de por sí tenés algunos sectores de mucha influencia política, muy parasitarios, muy vinculados al negocio financiero, que el contexto mundial sea este, nos puede explicar bastante bien por qué la gestión de Martínez de Hoz termina siendo una timba financiera, por qué la gestión de Carlos Menem y la Alianza termina siendo una timba financiera, y por qué esto es una timba financiera. Porque en un contexto mundial donde lo financiero prima sobre lo productivo, vos tenés sectores locales que naturalmente tienden en esa dirección y fíjate que en esta gestión que se decía, bueno, queremos ser Australia, queremos producir ciertas cosas, al comienzo de la gestión hablaban de la producción, hoy de lo único que hablamos es del dólar y de la tasa de interés. En eso te han hundido, es parte de la cultura financiera en un contexto donde los grandes capitales pertenecen a los países centrales y donde los capitalistas periféricos hacen negocios prendidos a los grandes negocios de los países centrales. ¿Cómo se desancla la idiosincrasia argentina que está anclada en el dólar y pensando en dólares desde hace muchísimas décadas? Sí. Yo creo que dos cuestiones confluyeron en eso. Por un lado, en los gobiernos argentinos anteriores al 76, nosotros no fuimos cuidadosos en relación al tema de la moneda nacional. Con lo cual generamos una especie de descrédito de la moneda nacional, siempre con inflación, siempre con deterioro del valor de la moneda. Eso fue previo al proceso. En el proceso la idea es exactamente que los argentinos empiecen a familiarizarse y a meterse en el mundo del dólar y desde aquel entonces para acá no hemos logrado un modelo económico y social que nos permita volver a creer en una moneda nacional. Yo te diría, no creer en la moneda nacional y creer en la moneda de un país importante como es Estados Unidos, tiene que ver, en el fondo, a mí me parece con un cierto descreer de que el Estado Nacional puede mantener una moneda nacional que funcione. Esto quiere decir que si te la olvidás en un bolsillo y la encontrás dentro de cinco meses, no se hace deteriorado. Eso nos lleva a explicar qué pasa con la inflación, que es otro grave problema, que tiene que ver con una puja distributiva histórica que hay en la Argentina, donde no se... Fíjate que el único momento donde se aquieta la puja distributiva es en los 90, cuando vos tenés un desempleo brutal, una situación económica absolutamente horrible y ahí, oh milagro, se tranquilizan los precios. Pero en la medida que los sectores populares tienen algún poder, pelean por la distribución y eso es contestado desde los sectores empresarios aumentando los precios. Y eso genera una situación que no se puede... No la hemos logrado resolver hasta el momento en la Argentina. Un gobierno con poder económico que le permita sostener un sistema de precios consensuado o aceptado, como sea por la sociedad, debería en algún momento poder garantizar que la moneda nacional es tan buena moneda como el dólar. Mientras eso no ocurra, mientras se vuelva a reconfirmar permanentemente que el dólar preserva el valor de tus ahorros, mientras que el peso no preserva el valor de tus ahorros, la preferencia casi irracional es por el dólar, más allá de los mecanismos de admiración por los Estados Unidos, etcétera, etcétera, hay un problema concreto, que es que hay que garantizar que la moneda nacional preserve el valor de los ahorros. Es decir, que puedas ahorrar tres pesitos, cinco pesitos, ocho pesitos en moneda argentina sin tener miedo a que eso se evapore en el aire, producto de un golpe inflacionario. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes.